Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicas y chicos corazones. Aquí en este vídeo os quiero decir que es un aviso muy importante para todos y para todas las que me seguís. Voy a formar, o mejor dicho, voy a crear otro canal solamente para mis clases de pillantes, ¿vale? Entonces he pensado en otro canal, se llamará Moni Geat, perdón, estaba pensando en el canal de YouTube que tengo ahora. Se llamará Pilates Moni Geat, subiré una clase a la semana, ¿vale? Nivel principiante, o sea, para hacerlo desde tu casa cómodamente y siguiendo poquito a poco la marcha, ¿vale? Quiero empezar poquito a poco porque mucha gente todavía, hoy por hoy, no sabe lo que es Pilates o lo ha oído, pero no sabe los beneficios que hace, ¿vale? Te puedo decir que yo llevo, pues, mis seis años como profesora de Pilates, he trabajado en clínicas privadas, he trabajado en gimnasios, en clases particulares como entrenadora personal de Pilates. Los beneficios son muchísimos, lo que sí que te pido y os pido es que lo comentéis al médico, ¿vale? Si son beneficiosos que hagáis Pilates, que supongo que os voy a decir que sí, porque de hecho yo en la clínica se lo recomendaban los médicos, pero por si acaso siempre decirlo, ¿vale? Comentadlo, oye, voy a hacer Pilates, ¿qué te parece? Yo de todas maneras en los ejercicios os diré, si tenéis hernia distal o hernia del cuello o cualquier cosa, este movimiento no lo hagáis, o esta posición sí que la podéis hacer, aprenderemos a respirar, aprenderemos a concentrarnos, o sea, hablaremos un poco de la historia de Pilates. De todas maneras, ahora es que ya es de noche estante y no tengo el título aquí a mano, pero os enseñaré mi título como que pertenezco a la Asociación Nacional de Pilates de España, ¿vale? Espero que os gusten mucho las clases, acordaros que se llamarán Pilates Money Gear, me tenéis que buscar, ¿vale? Haremos Pilates para embarazadas, haremos Pilates para niños, haremos de todo, pero empezaremos poquito a poco, ¿vale? Yo os diré, los materiales son muy económicos, de hecho yo voy a empezar, fijaros en la alfombra del comedor, o sea, encima de una alfombra podéis empezar porque voy a empezar por Pilates Mat, que es Pilates Suelo, ¿vale? Que hay un montón de variedades y veréis poquito a poco, poquito a poco, la flexibilidad y el bienestar que os vais a encontrar. Aparte de la respiración, aparte de la concentración, que es mucho cuerpo, mente y el powerhouse que es donde tenemos aquí, aquí, ¿vale? Es la zona del powerhouse, ¿vale? Que es nuestro, en Pilates, es nuestro centro de fuerza de todo el cuerpo. De todas maneras os iré poniendo en la cajita de información, os iré poniendo explicaciones y repeticiones y cuántas veces os tenéis que hacer, pero ya os digo, poquito a poco vamos a empezar. Vale, quiero que llevéis ropa de algodón, si puede ser ropa cómoda, ¿vale? No hace falta gastarse ni muchísimo un chándal o unas mallas, ¿vale? Y nada, que le pongáis muchas ganas, os invito a chicos, chicas, niños y niñas, ¿vale? Os diré si los ejercicios son aptos para embarazadas o no. Bueno, trabajaremos más adelante con la cinta elástica, con el fútbol, con la pelota, que se dice, trabajaremos con mancuertas, trabajaremos con muchas cosas, pero primero, a nivel de suelo, hay muchísimos ejercicios por trabajar que nos van a fortalecer el cuerpo, los músculos. Yo os diré cómo tenéis que hacer vuestras respiraciones, ¿vale? Ya os digo, os enseñaré mi título para que veáis como que soy profesora titulada y nada, en Instagram también, aparte de tener mi canal moneygeart5 en Instagram, que es donde subo los blogs, mis compras y más cositas, haré el de pilates moneygeart, ¿vale? Que me busquéis por Instagram y pondremos las sesiones y pondremos fotos, ¿vale? Nada más que deciros que nada, que un abrazo, que os quiero mucho, corazones, que espero que me sigáis, que va a ser muy divertido, muy beneficioso. Vais a ver, os digo que en 15 días podéis empezar a notar la... Está claro que si hacemos dos veces a la semana de pilates, mejor, ¿vale? Pero os digo que va a ser muy beneficioso para la salud, está muy recomendado el pilates, produce muchos beneficios a nivel corporal, a nivel muscular, vamos, a muchísimos niveles. Así que, chicas y chicos, corazones, os espero mi nuevo canal, canal moneygeart, perdón, como tengo el otro canal de moneygeart, me equivoco, canal pilates moneygeart. Os espero veros allí. Nos vemos a por el pilates, chicos y chicas. Chao, chao.